El Sindicato Nacional de Conductores insiste en cese de actividades para este lunes 20 de mayo en lo que se conoce como Paro Nacional de Camioneros. José Luis Prada, miembro del Sindicato de Sin Alcohol, así lo ha confirmado. Nosotros como miembros de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Conductores y Pequeños Propietarios Sin Alcohol Guardia Camionera, hacemos la invitación extensiva a todo el sector transporte, a todos los labones de la cadena de transporte, restaurantes, montañantas, cambiaderos de aceite, estaciones de servicio, la zona hotelera de Colombia, los restaurantes a nivel nacional, a que nos apoyen en esta gran inmovilización el día 20 de mayo, porque es una necesidad, no solo para nosotros los transportadores, sino ya para todo un pueblo colombiano. Aunque otras asociaciones no han hecho manifiestas su participación en este paro, los convocantes aseguran que las reclamaciones que hacen al gobierno nacional afectan a todo este gremio. Necesitamos recuperar el uno a uno, que es la manera de controlar el parque automotor, de vigilarlo y que no se cree más sobre oferta vehicular, habiendo tan poca carga en nuestro país para nuestros vehículos y nuestra profesión. Necesitamos anclar, valorar el conductor, el que mueve la economía en nuestro país por todas las carreteras de Colombia. Desde Bucaramanga, Santander, le hacemos una invitación extensiva a todo el pueblo colombiano, a todas las regiones, a todos los departamentos, que nos sumemos a la inmovilización camionera. Frente al paro anunciado aún no se conoce un pronunciamiento de parte de las autoridades de cuál será su actuación ante lo que podría ser un cese de actividades que afectaría de modo considerable a la economía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!